Este es el regalo que queremos presentar a Lenda Cari para que recuerde que las personas mayores nunca dejamos de aprender. Una frase, en este caso en inglés, pero que se lea, todavía estoy aprendiendo, de Miguel Ángel. Hubo una roti, un polimata que a los 87 años, cuando le felicitaron por la obra en la capilla Sistina, dijo esta frase. Sigo aprendiendo, sigo mejorándome, sigo pensando que puedo hacer mejor lo que hago. Y eso que era un género que lo hacía todo perfecto. Y eso que era un género que lo hacía todo perfecto.